Hola chicos y chicas de grado tercero A y tercero B. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestra clase de geometría. Vamos a iniciar con nuestra clase de geometría. Entonces vamos a listar nuestro cuadernito y nuestros lápices para dar inicio al trabajo del día de hoy. Bueno mis hijitos, vamos a iniciar con nuestra actividad. Vamos a tomar los siguientes apuntes. Vamos a escribir como título en nuestro cuadernito Probabilidad de un evento. Bueno vamos a mirar qué quiere decir esto. Nos dice que la probabilidad indica la posibilidad que ocurra un suceso o evento determinado. También nos dice que un evento puede ser seguro muy probable, igualmente probable, poco probable o imposible. Vamos a observar y a analizar. Hijos, encontramos una ruleta. Vamos a mirar qué nos están preguntando o qué nos quieren explicar en esta ruleta. Nos dicen que es imposible que la ruleta se detenga sobre la zona morada. Es imposible. ¿Por qué será imposible? Porque no hay ningún cuadrito morado. ¿Verdad? Entonces es un evento imposible. Nos dice, es igualmente probable que la ruleta se detenga en una zona verde, roja y azul. ¿Por qué nos dice igualmente probable, hijos? Porque si nos damos cuenta, aparecen dos zonas verdes, dos zonas rojas y dos zonas azules. O sea, que hay la misma probabilidad, la misma posibilidad. ¿Listo, hijos? Vamos con el siguiente. Nos dice que es muy probable que la ruleta se detenga en una zona amarilla. ¿Por qué nos da la palabra muy? Porque resulta que hay cuatro zonas de color amarillo. O sea, que es más probable que se detenga en esa zona porque hay más posibilidades, ¿verdad? Dice que es probable que la ruleta se detenga en la zona azul. ¿Probable? Pues porque sí, hay dos zonas azules. Es probable, ¿verdad? Y nos dice que es seguro que cuando la ruleta se detenga, quede sobre una zona azul, verde, roja o amarillo. Es seguro porque son los colores que aparecen en nuestra ruleta. Entonces, vamos a hacer esa ruleta y vamos a tomar estos apuntes en los cuadernitos. ¿Listo, hijos? Bueno, mis amores, vamos con el práctica. Vamos a ver qué tal nos fue y qué tal nos va a ir en esta actividad. Entonces, dice, lee y dibuja para que se cumplan las siguientes condiciones. Vamos a mirar. Nos dice, sacar una bola roja es un suceso imposible y sacar una bola azul es un suceso posible. ¿Listo, hijos? Entonces, vamos a mirar qué tenemos que dibujar acá. Ojo, hijos, tenemos que dibujar algo que se relacione con lo que nos están diciendo, ¿cierto? Que se cumpla la condición. Mira que estos niños están ahí como con esa intriga de las bolitas. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a mirar qué debemos sacar. Una bola roja es un suceso imposible y sacar una bola azul es un suceso posible. Vamos a mirar nuestro otro ejercicio. Dice, sacar una bola verde es un suceso seguro. Vamos a ver qué dibujamos acá. ¿Listo, hijos? Manos a la obra y a trabajar en sus cuadernos. Bueno, nos dice, observa la bandeja y contesta. Vamos a mirar nuestra bandejita. Hay algunas figuras, ¿verdad? Vamos a contestar. Dice, si coges una figura de la bandeja sin mirar, tenemos nuestros ojitos tapados y vamos a tomar una figura sin mirar. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es más probable? Que sea un cuadrado o un triángulo. Vamos a escribir en esa rayita. Siguiente pregunta. ¿Qué es menos probable? Que sea gris o blanca. Y nuestra última pregunta. ¿De qué color es más probable que sea? Vamos a mirar la bandejita y a responder estas preguntitas. Bueno, mis hijitos, vamos a escribir seguro, imposible, igualmente probable o poco probable según corresponda. Mira, tenemos acá unos dados locos y para eso también nos dan algunas preguntas. Nos dice, obtener 20 puntos al lanzar dos dados al tiempo. Vamos a escribir si es un evento seguro, imposible, posible. Vamos a mirar, hijos, qué podemos escribir en esta rayita. Vamos con nuestra segunda. Dice, lanzar una moneda y que caiga cara y sello a la vez. ¿Será que cuando lanzo una moneda es probable que caiga cara y sello a la vez? Vamos a escribir. lanzar un dado y que caiga el número 7. Recordemos que tenemos que completar con las palabras que están en la parte de arriba. La siguiente nos dice, al lanzar un dado que salga un número menor que 7. Vamos a mirar, si lanzo un dado será que sale un número menor que 7. Vamos a mirar qué tipo de evento es. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. agradezco su atención. Espero que hayan trabajado súper, súper juiciosos y vamos a finalizar nuestro trabajo por el día de hoy. Vamos a encontrarnos en nuestra clase de Zoom para compartir la actividad que hicimos en este pequeño video. Listo, mis amores, nos vamos a ver en nuestra próxima clase. Chao, chao. Chau. Chau.